...y la policía detuvo a un individuo que, haciéndose pasar por pasajero del Metropolitano, esto es también violencia contra la mujer, otro tipo de violencia contra la mujer, aprovechaba para grabar las partes íntimas de mujeres a bordo. Colocaba este maletín debajo del asiento y les grababa la falda, por ejemplo, y utilizaba todo un mecanismo, un aparato que iba directo, que canalizaba las imágenes directas a su celular, o una antena camuflada en el maletín que estamos viendo. Ojo, si usted ha sido víctima de este criminal, denúncienlo, a no llegar su denuncia, y por lo pronto vamos a mostrarles a través de la policía cómo es que operaba.